Es que tu vienes auto el de la izquierda no y yo tambien le habia pegado como 30 y tantos Yo le quite, yo nada mas le quite 42 Yo le habia pegado 64 el de la izquierda Ayer los llamó y dijeron que nos iban a correr todo el tiempo y dijeron si los vemos con morados y rojos nos vamos a ir a la verga Algo bien, digo algo mal no, o que se vayan a gotspot o que nos den el pido Si porque literalmente dijeron de que wey en cuanto le disparamos a un wey tenga morados y veamos live en elante tenemos que correr Yo aplique la favorita del pistillo, le spamee en el humo y le pegue Si que contra el player No hay de otra Que opinas de que imperias de JTS en pistillo Hombre Ya podemos decir toda la historia de nuestro lado Yo creo que si no, ya pues Preguntale Preguntale que si daba permiso Preguntale que si daba permiso Ya le pregunte No pues a quien le va a preguntar mas yo le va a preguntar a nuestros jefes wey a los demas vale verga Si 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 hubiéramos dicho que si, no tendríamos que hacer tantos de like ni ratos Nosotros fuimos los que no aceptamos O sea, rechazamos a TSM No, 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 no ¿Ya los mataron o no? ¿Son los de ahí? Hay uno derribado Tienen a la nueva mona Tienes que grifear a los de LG No los de Girit Que acabaron a Stalens No, 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 es Girit No sé qué onda Pues hay uno derribado Me esperaban en LG Pero también negociamos con NRG En su momento también hubo negociaciones con NRG Hostia, está filtrando todo Voy a poner un trajecito y lo va a hacer como el suite Voy a baitear y voy a decir todo Voy a liquear los DMs de todo ¿Es que no? Déjenme ir al baño Y ahí te querré y se los platico que per... Váyase a la verga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.